hola mi gente cómo están bueno hoy les voy a traer un vídeo diferente un poco sería un vídeo blog no mostrándole un poco ahora lo que estoy haciendo hoy es domingo y hoy estoy yendo al parque bariwi uno de los parques que de verdad de verdad me encanta muchísimo y lo estoy haciendo caminando siempre lo hago caminando desde mi casa hasta el bariwi son casi como cinco kilómetros es apta exactamente llevo 37 minutos caminando me falta todavía pero me gusta siempre es de eso de que me gusta caminar así que les voy a ir mostrando un poquito a ver hasta llegar allá me encanta un poco más ¡Suscríbete! Acabo de llegar 84 minutos, casi una hora y algo, es lejos caminando, pero a mí me encanta, es una rutina que tengo de caminar y llegar al parque, el parque es inmenso, les voy a mostrar un poco, es hermoso y es un lugar así súper tranquilo, bonito para pensar, correr, caminar. Andar en bicicleta, en patineta, muy bonito, espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 Hola mi gente, entonces acabo de buscar un lugar así, con sombra porque es fácil Esto es súper, súper calor, sabe, insoportable Y bueno, ese es el parque Baribuim Es grande, va a estar por el otro lado, pero no he ido Este, aquí las personas vienen a andar en bicicleta, en patineta, hacen crossfit también aquí Eh, viven Eh, de todo, hay centro de eventos, centro de convenciones también acá, es muy bonito Ahora la gente aprovecha de venir a hoy domingo porque es los días libres que tienen, ¿no? Después que trabajan un montón Como vieron las capihuaras, eso es lo atractivo de este parque Bueno, quería mostrarles un poco de eso en mi rutina Todo lo hago caminando, como vieron, tardo como algo de una hora y media caminando A veces lo hago más rápido, a veces una hora Pero hoy me vine lento, así Y lo mismo hago, me vuelvo caminando hasta donde vivo, como son 5 o 6 kilómetros Pero me gusta, me gusta caminar, me gusta ir escuchando música y esas cosas Espero que les haya gustado, les he mostrado un poco Más que todo, les parquen, ¿no? Así que no hay mucho que mostrar, ¿no? Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video No se olviden de suscribirse y de dejar su like Y nos vemos Chao, chao Chau